muchachos bienvenidos a un nuevo vídeo, en este vídeo les vamos a hacerle un bite check de este veneno bueno muchachos aquí estoy con Brian que es el dueño, él le va a decirle cuáles son los componentes de precio de cada uno así que atentos, atentos para que escuchen bueno tenemos acá lo que serían unas maniguetas easy grips, estas easy grips cuestan aproximadamente 90 mil pesos, tenemos unos frenos mt4100 estos frenos son muy chivas porque agarran re duro por acá tenemos un manubrio pro frs cuesta aproximadamente 170 mil pesos y los frenos cuestan 350 mil pesos más o menos tenemos acá una espiga pro frs que cuesta alrededor de 70 mil pesos no sé pues creo que cuesta más pero yo la conseguí en eso y tenemos por acá unas unas barras RSTDIR que cuestan alrededor de 350 mil pesos tenemos unos rines Pireggi que el par cuesta aproximadamente 450 mil pesos de 450 mil pesos tenemos un disco Shimano 160 sencillo que cuesta alrededor de 50 mil 30 mil pesos depende donde lo compre tenemos acá adelante tenemos una manzana SS901 que precio tiene el par te vale 500 mil pesos baratito muchacho baratito y por acá tenemos un marco PWRAVEN 2022 que cuesta aproximadamente 500 mil pesos depende donde lo consiga pues y seguimos acá con estos pedales que son unos pedales huelgo que cuestan 50 mil pesos tenemos unos cubrebielas que cuestan alrededor de 15 mil pesos 10 mil no recuerdo tenemos aquí una relación que serían unas bielas Shimano de ore con un plato de 32 yo compre todo el grupo pero las bielas valen 350 mil pesos con el plato y tenemos acá lo que sería un freno refrigerado digo un disco refrigerado GW 160 que vale aproximadamente 110 mil pesos y tenemos también lo que sería una pacha Shimano de ore de 10 velocidades que cuesta alrededor de 150 mil pesos 200 y por acá atrás tenemos el tensor un tensor con sistema de bloqueo es un Shimano de ore de 10 velocidades cuesta alrededor de 250 mil pesos y tenemos aquí unos PEX NEMESIS que cuestan alrededor, ahorita están como a 22 mil 30 mil pesos esto tenemos aquí también lo que sería esta abrazadera para la caña que cuesta alrededor de 30 mil pesos 40 mil aquí tenemos un CGNC Bikes que cuesta aproximadamente 190 o 200 mil pesos depende de donde lo consiga y listo, eso sería todo bueno muchachos como vieron ahí el bite check de este súper veneno que está súper increíble por aquí mismo les voy a dejarles cuanto es el precio total para que ya ustedes vean ¡Gracias! 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 ¡Gracias!